Hola, hoy nos encontramos en busca del misterio. Vamos a ver si encontramos algún poblado ibérico abandonado. De momento nuestra ruta nos ha llevado por una casa abandonada. Un cazo. Lo que era la cocina suponemos. Un armario. Desde luego está hecho polvo. La chimenea. La casita del perro. Habitaciones. Un armario desventijado. Un armario desventijado. Y lo que era para los animales. El establo. El bebedero. Un armario. Suponemos. Gracias. 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 Tenemos a una butarda. Y aquí tenemos lo que parece ser que era una antigua fábrica. La paret se ha caído. Y aquí tenemos los escombros. El interior de la nave. Damos la vuelta. Y aquí tenemos los escombros. Podemos observar su desnudez. Unas escaleras. Que nos conducirán hasta una antigua barça. Como podemos comprobar, el puente que atravesaba el río y que conducía a la casa está destruido. Imposible pasar. La calle del techo. Un montón de basura. El detalle de la estatuilla del santo que abrí ahí. Un montón de basura. 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 Un montón de basura periódico. Un largo del toaro. Un montón de basura. Nos trae cosas sorprendentes como este muñeco que nos saluda en mitad del camino. Continuemos. Bueno, nos encontramos en el llamado yacimiento Niniwet. Como podemos probar, aquí en lo que hay son los cumbres que han sido tirados. Si hubo algo alguna vez, ya no queda nada. Esto podría tratarse de algún resto o simplemente una cavidad. Podría estar pegando tiros, creo que os habéis dado cuenta. Bueno, escombros y más escombros. No, 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 no. Según mapa, estamos encima de él. Mi rastro. Y aquí nos despedimos. Hasta la próxima aventura. Desde la casa que nos vigila nos despedimos. Y aquí nos encontramos frente a esta casa abandonada que hemos visto en la lejanía que nos vigilaba. Vamos a hacer un recorrido por ella. El interior está destrozado. El techo. El techo. De caña. De caña... Radio. La physician. Escop bitter. La腿. Los pisos de arriba han cedido. Un montón de escombros nuevamente. El patio interior, seguramente. Todo lleno de vegetación y animales. Bueno, pues eso es todo lo de la casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.